Michele Morrone es un actor, modelo y cantante italiano que ha participado en diversas películas italianas y polacas, siendo su papel más destacado el que interpreta en la película 365 DNI. Biografía Nació el 3 de octubre de 1990 en Melegnano. Estudió artes escénicas teatrales en el Teatro Fraschini di Pavia. Inició su carrera realizando pequeños papeles en obras de teatro. Primeros años y salto a la fama. Después de ganar experiencia, comenzó a realizar papeles protagónicos también en obras teatrales. Actuó en Il Tempo di una sigareta y también participó en la serie Che Diosia e Iaiuti. En 2012 fue elegido para interpretar el papel principal en el hábito continua. En 2016 formó parte de la onceava edición de la versión italiana de Dancing with the Stars, y quedó en segundo lugar. En 2019, protagonizó el largometraje Bar Josef. 2020, 365 días. En 2020 alcanzó fama internacional con su papel de Máximo Uttoricheli en la película 365 DNI. La película se estrenó en Polonia el 7 de febrero de 2020 y posteriormente estuvo disponible en Netflix. Ganó rápidamente reconocimiento mundial, particularmente debido a las escenas eróticas que se parecían a las de la película de 2015, 50 sombras de Grey. En 2021 se anunció la secuela de la película, donde vuelve a interpretar al protagonista. Carrera como cantante Es guitarrista profesional y cantante. Una de sus canciones más famosas es, Fillet, la cual fue interpretada en la película que protagoniza, 365 días. Lanzó un disco titulado, Dark Room, donde se incluyen las canciones, Hard for me, Watch me burn, Do it like that, o, Rain in the Heart. Fillet ha obtenido más de 1,45 millones de suscriptores y más de 189 millones de visitas en general en su canal de Spotify. El videoclip más visualizado de su canal de YouTube es, Fillet, que ha ganado 53 millones de visitas. Vida personal Su padre era trabajador de construcción y falleció cuando Michele tenía solo 12 años. Tiene tres hermanas mayores. Se casó en 2014 con Rouba Saade, diseñadora libanesa. Tiene dos hijos, Marcus Morrone y Brando Morrone. Michele y Rouba se divorciaron en 2018. Pasó por un mal momento después de su divorcio, sobre lo que dijo, hace un año y medio estaba a punto de dejarlo todo, no quería actuar más. Estaba en un estado de depresión grave después de divorciarme de mi esposa. Encontré trabajo como jardinero en una aldea remota de mil habitantes porque no tenía más dinero en el bolsillo. Añadió, pero la vida es extraña. Cuando estás deprimido, el destino te pone delante el tren correcto y si eres fuerte puedes cogerlo. Cree siempre en ti mismo. Filmografía Cine Televisión Discografía Cine 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 Cine